¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo di una explicación de que esto es algo normal a nivel mundial, así es que no. No me parece que esto afecta a toda la familia Paz Batetti, es decir, también a sus dos hijos. Pues fíjese que no, no sé, no, no. Como los libros han enseñado con nosotros, mi hijo mayor salió a Monterrey a sacar un curso de ocho días. Inventaron que se iba a Italia y... No, ya está de vuelta, está bien. Entonces, ¿qué hacer? Es decir, nosotros no se les convirti. Sí.